Leemos una noticia sobre la libertad de manifestación en Europa. En Berlín, Alemania, concretamente, nos dice Florencia Lagos, esta periodista, activista, también bailarina y artista chilena, muy vinculada con Cuba, de hecho, bueno, tiene familia en Cuba, dice Así reprime la policía en Alemania en el marco del aniversario de la muerte de Rosa Luxemburgo. Es la misma Alemania que apoya el genocidio de Israel en Palestina. Bueno, pues así reprimen a los activistas, socialistas y comunistas que se manifestaban en favor de Palestina en Berlín en el día en que se conmemora el asesinato de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht. Curiosamente, ese mismo día, en Berlín, en Alemania también, había un mitin gubernamental del SPD con el canciller Olaf Schulz y con la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Bergbock, que es de Los Verdes. Bueno, pues ambos pidieron apoyo a Israel. Los Verdes. Los Verdes. Increíble. Sionismo, apoyo a Israel. Vamos, es que esto no tiene, no sé, no sé si tiene pies, cabeza, pero desde luego es el papelazo de estas organizaciones, de la línea socialdemócrata en muchos países de Europa con el tema Ucrania y, sobre todo ahora, con el tema de Palestina, genocidio palestino. Ahí el gobierno cubano, en la cumbre del movimiento de no alineados, pedía el envío de una gran delegación con ayuda humanitaria, ayuda médica internacional, con el apoyo, por supuesto, y el respaldo de Naciones Unidas a Gaza. Es absolutamente urgente, no solamente que cese el genocidio directo, sino que tiene que empezar una operación gigantesca de ayuda humanitaria a ese país. Sí, sin duda. Bueno, estamos en un momento delicado en el mundo. Hay conflictos de intensidad importante y muy graves en la región Medio Oriente. También, bueno, la actitud del imperialismo, una vez más, suministrando armas, alentando, y no suministrando, la guerra contra el pueblo de Yemen, los bombardeos en Yemen, es increíble, pero es increíble. Y después, con un cinismo, fíjate que no hay país, primero el potencial que tiene Estados Unidos, el país más poderoso, no solo económicamente, militarmente del mundo. Hay que ver el presupuesto que destina Estados Unidos para la industria armamentística y para mantener las bases militares, más de 800 bases militares alrededor del mundo. Bueno, ¿qué hace la comunidad internacional? Se reúnen Naciones Unidas, bueno, analizan, condenan también la mayoría, el genocidio que se está produciendo en la franja de Gaza, no solo en la franja de Gaza, sino contra el pueblo palestino, por parte del Estado sionista de Israel. Bueno, Estados Unidos es uno de los que votó, o sea, con el derecho ese a veto, la resolución para el cese del fuego en Gaza. Pues Estados Unidos votó en contra. Y eso no es, es criminal, pero criminal, terrorista, no, es lo siguiente. Entonces, esa es la política, y después bombardea en Yemen, al pueblo. Ese es el imperialismo desatado. Y por otra parte, el tuit este anterior de Alemania, la represión en Alemania a los manifestantes, conmemorando el aniversario de esta Rosa de Luxemburgo. ¿Qué dice la prensa? ¿Habló de represión, de dictadura? No habló, ni siquiera habló. No habló, ¿no? O sea, sucede ahí, ahí están las imágenes. Creo que no me he puesto la policía reprimiendo, como pasa en Francia. ¿Deutschwell y resto de canales de televisión? Sí, no menciono cero, no hablan de dictadura. Bueno, basta que en Cuba un policía coja de la oreja a un delincuente y lo meta en el carro de patrulla y dice, la dictadura, la represión, todos los calificativos soeces habidos y por haber, y la prensa, la represión, Cuba, la dictadura. Y pues pasa, estas cosas que incluso han apaleado a manifestantes en los países supuestamente democráticos, supuestamente, bueno, de valores y libres, bueno, han apaleado y han matado a periodistas y no pasa nada. La prensa le pasa por arriba a eso como la mantequilla, se desliza ahí y no dice nada. Son cínicos, son hipócritas, doble moral. Entonces, este tema, pues, es bastante serio. Bueno, te leo un par de tweets de Aníbal Garzón, que analiza perfectamente qué es Estados Unidos y el papel. Israel bombardea a Palestina, el país 106 de 190 en el Índice de Desarrollo Humano 2023. Estados Unidos bombardea a Yemen, el país 183 en el Índice de Desarrollo Humano de 2023. Israel y Estados Unidos son tan cobardes que atacan a los pueblos más desfavorecidos. Segundo tweet, pide Biden en política internacional, financia a Ucrania en la guerra contra Rusia, apoya la extensión de la OTAN, permite a Israel el genocidio en Gaza, ataca a Yemen contra el bloqueo del Mar Rojo, ampara a Taiwán en su pugna contra China. Bien, Biden, Biden, un peligro para la humanidad. Un peligrosísimo porque, bueno, es una persona que no ha mostrado ningún apego a la, digamos, al derecho humanitario internacional, o derecho internacional humanitario. No ha ningún apego a la razón, a la justicia. O sea que esta es parte de, parte no, el principal, el presidente de la nación más poderosa, más rica. Israel actúa con total impunidad precisamente por el apoyo de Estados Unidos. Y estamos viendo, bueno, cómo va el mundo, esta masacre, este genocidio contra un pueblo con la justificación espuria también de que Israel tiene el derecho a defenderse. Y eso vale para asesinar a más de 22.000 o 24.000 personas en Palestina. Más de 10.000 niños, mujeres, ancianos. Vale para eso, el derecho a defenderse. Y los demás de quién se defienden, ¿no se pueden defender? O sea, ese pueblo que ha sido despojado, expulsado de su tierra, no tiene derecho a defenderse. ¿Hasta cuándo el cinismo? ¿Hasta cuándo la maldad, la hipocresía, la inhumanidad? ¿Hasta cuándo? Y vemos ahí a los colonos justificando todo esto, riéndose de la muerte y diciendo que no, que no. Que más ocupación, que más ocupación, que más ocupación. Pero eso sí, luego son civiles. Tienen aquí el cala, bueno, el cala, el arma larga y todo lo demás, pero son civiles. Y además protegidos por uno de los ejércitos más poderosos y mejor armados por Estados Unidos del mundo.